La música La química La química Mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos Mis gemidos Mis gemidos Mis gemidos Mis gemidos Es como si hubiera mentido Acelera mis sentidos Bomba el ritmo de latidos Ya oigo los sonidos Cuando pincho el vinilo Cuando toca el vinilo La música La música La química Mis sentidos Mis temidos Mis gemidos Mis gemidos Mis gemidos Y no existe el invierno No temo que se acabe el mundo Ya bailo en el infierno Porque no hay gobierno Puedo vestirme y expresarme justo como quiero Hago lo que quiero Hago lo que quiero El tecno corre por tus venas Alegrando esas penas Apagando lo que quemas Rompiendo las cadenas Que rompas tus cadenas La nueva religión Para el resto del siglo Oigo voces En la música Me dicen que la siga Que me olvide de allí fuera Y me centra en lo que diga Me susurran al oído Como una serpiente Saben de lo que he huido Y que en la pista Hay delincuentes Y valientes Y valientes Delincuentes Valientes ¡Valientes! 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 Mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos Mis sentidos Mis gemidos La nueva religión Para el resto del siglo ¡Suscríbete al canal!